Hola hola que tal como están amigos amigas del youtube hoy ando muy feliz ya que termine mi edición 100% creada por mi y debo decir que siento que me quedo bien me gustó mucho y se que muchos viven por meza y chimaguacan recordarán esta edición que salió ya hace mucho tiempo ya casi no he visto estas ediciones por el rumbo por eso quise hacer esa edición que la verdad que se miraba bien chingona x de este hermoso mamalón que es un mercedes benz reco debo darle créditos del perronzote a rentería por camión juan aguilar sapo por parte del tablero y al compa va y farsante por interior mejoras animaciones edición y nuevas texturas y por supuesto a mi por nueva edición de skin esta edición debo decir que me costó mucho trabajo editar en android ya que está muy bien detallado y perfectamente bien hecho xd si me costó hacerlo pero aquí está que tal ustedes critiquen que tal me rife jeje espero con tiempo a ser los más realistas ya que esto lo hago desde mi teléfono android y pronto haré ediciones en pc para que se vean más chingonas xd les mostraré que fue lo que mapeé de adentro por fuera debo decir que algunas texturas son del mismo camión solo las moví de lugar jeje xd también como he dicho en otros vídeos sé que ya falta poco para los 100 suscriptores y será un especial para que yo les dé uno de mis skin ya que los camiones son libres pero si te gusta mi trabajo con gusto se los daré pero apoyen para seguir creciendo mis buenos amigos y también este vídeo se alargó un poco y es que me emocioné mucho jeje y grabando me pase de media hora jugando y grabando pero lo recorte la mitad espero lo vean completo el que lo haga se merece un aplauso jeje y bueno también los quiero invitar a suscribirse si aún no lo están para que lleguemos pronto a la meta y así tengan su regalo eso no quiere decir que no voy a dejar de seguir editando y subiendo vídeos y también pasándoles más mods para sus teléfonos android así que sigan apoyando al canal y no olvides dejar tu sexy line y tu comentario ya sabes que siempre les voy a estar contestando y sin más que decir los dejo que vean el mamalón y espero les gusten las rolas y también si quieres que ponga una rola en el próximo vídeo déjame tu comentario y con gusto te la pongo ante todo muchas gracias amigos y sigan viendo el vídeo completo xd y 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 mira como estoy, con esa soledad, que mata el amor, no existe en mi, no, no La gente indiferente y yo aquí, deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy, con esa soledad, que mata el amor, no existe en mi, no, no La gente indiferente y yo aquí, deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte a ti, a ti Y esto es, la electrocumbia con R.I.P. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy, con esa soledad, que mata el amor, no existe en mi, no, no La gente indiferente y yo aquí, deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte a ti ¡Gracias! 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 Quiero tenerte cerca de mi cariño ¡Regresamos! ¡Gracias! Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, quiero tenerte cerca de mi cariño Regresamos, mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, regresa mi amor 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 Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Cobijarte entre mis brazos y ya Y esto es la letra cumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José de Vídeo, Estado de México Derecho de Mundo Yo me he enamorado de ti